Por ejemplo, tampoco no podemos tener buena memoria, no podemos concentrarnos, la parte del aprendizaje, inclusive hasta la parte del lenguaje nos va a costar trabajo. Y de aquí ya vienen algunas enfermedades más degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, la demencia, inclusive trastornos bipolares u otras cosas que al final, bueno, pues están regidos por la parte de la mente, del cerebro, y esto es cuando no funciona de la mejor manera. Imagínense si empezamos a tener ese tipo de problemas. Y aquí, como les comentaba hace un momento, no hay edades, porque desde los más pequeñitos, si el cerebro no funciona bien, para el aprendizaje les cuesta trabajo aprender, estudiar, sacar buenas calificaciones, concentrarse, etc. Nosotros de grandes a veces decimos, híjole, ¿dónde dejé las llaves? ¿dónde dejé el celular? Hay muchas cosas que al final no le ponemos atención, pero que sabemos que a lo mejor algo nos está fallando por ahí.